Amigos, muy buenos días, saludándolo desde la ciudad de Arequipa, el kilómetro cuarenta y ocho en trayecto, gracias a auspicio de Descable, salimos el día de hoy domingo con nuestro programa presente y futuro. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, que es Aldo Solari, que ha posteado en su Twitter, veo, dice, en breve estaré en Vex Cable para comentar con la política tradicional. Aldo, le damos la bienvenida al programa de Vex Cable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Johan? Un gusto estar acá en tu espacio y estoy atento a lo que tú dispongas. Bueno, previamente en la semana habíamos venido avanzando con cierta comunicación respecto a lo que usted realiza. Aldo es un hombre de estrategias publicitarias que participa mucho en las campañas políticas. Actualmente usted es miembro del Partido Morado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Quiero precisar que soy comunicador integral, es una carrera que engueva varios aspectos de la comunicación. Y además, sí, soy secretario de Comunicación Doctrinaria Nacional del Partido Morado, estoy en el Equipo Nacional de Doctrina. Muy bien, Aldo. Usted como hombre de estrategias publicitarias que se utilicen en las elecciones, ¿es lo mismo de siempre lo que se está utilizando? Sí, es correcto. La receta es más o menos la misma. Los actores políticos utilizan las mismas estrategias, pero esto tiene que ver con una tendencia del ser humano. El ser humano siempre tiene herramientas e innovaciones. Por ejemplo, un cuchillo sirve para cocinar, para preparar cosas, incluso sirve para cazar animales en un inicio, pero también puede servir para asesinar, lo utilizan para hacerle daño a las personas. De igual manera, la comunicación. La comunicación es una herramienta que sirve para unir, para dialogar, para poder llegar a consensos, pero también puede servir para hacer daño, para crear crisis, para crear miedo. De igual manera, hay algo que se llama marketing político, que puede servir para llevar una buena propuesta o también puede servir para engañar al elector y que termine eligiendo algo que no quiere o algo que no le va a significar un rédito en cuanto al avance de su comunidad. En ese sentido, ¿cómo fue la anticampaña en el 2021 contra el Partido Morado? ¿Qué es lo que pasó desde un taberno? Bueno, en el Partido Morado hay un foco generador de fake news que se llama Willas y este señor que ahora está prófugo, está en México, el señor Beto Ortiz, tiene un programa donde tiene una reportera que incluso la galardonan, que se llama Claudia Toro, y dentro de ese espacio hacen comentarios, o sea, tratan de meter al Partido Morado en cualquier problema o crisis que suceda. O sea, ahora último han sacado unos reportajes de un presunto tráfico de influencias ligado al presidente Castillo y de repente mencionan al expresidente Sagasti, ¿no? O sea, no sé cómo, pero hacen una narrativa y dicen, bueno, Sagasti estuvo, salió su nombre, apareció por acá, por allá. O sea, entonces Sagasti también, y los morados también, entonces. ¿Por qué cree usted contra el Partido Morado? ¿Cuál es el temor contra el Partido Morado? Porque desde que estamos en el ambiente político nosotros no nos hemos plegado a las mafias que tienen secuestradas del país. Nosotros siempre, desde que entramos, la primera bancada morada planteó un escenario de diálogo con las bancadas que pretendían formar la mesa directiva. Hubo un acuerdo de palabra entre el señor Manuel Menino y la congresista Senaya Solís, junto con el presidente, bueno, en ese momento congresista Francisco Sagasti, y al día siguiente desconocieron el acuerdo y entró Podemos a la mesa directiva y lo que pasó, pues ya todos sabemos, ¿no? Toda una serie de presuntos contubernios que solamente dañan la institucionalidad, ¿no? En esta etapa el objetivo es tumbarse a las unidades, ¿no? El principal. También hay varios, pero creo yo que es el principal, ¿no? ¿Vale decir, el Partido Morado defiende férreamente la independencia o la independencia social? Nosotros tenemos una ideología que se llama Centro Republicano. Defendemos, entre otras cosas, el imperio de la ley y la institucionalidad que consideramos que ha sido destruida por los regímenes anteriores, los últimos 30 años aproximadamente, se ha agravado la situación. Ahora estamos en un escenario de vacancia permanente, ¿no? O sea, la única manera que se detenga este tema de la vacancia es que Keiko Fujimori sea presidente, ¿no? O sea, ahí va a detenerse los intentos de vacancia, porque es una cuestión que viene desde el 2016. Bueno, al respecto, ¿cuál es la realidad actual del Partido Morado? Vimos que no logró poner los cinco congresistas, puso tres. Usted, a través de un recurso de apelación, logró retomar su inscripción como partido. Ustedes están vigentes. Entiendo de que también creo que usted es candidato a la Municipalidad de San Miguel, ¿es correcto? Es correcto. Gracias por el señalamiento, estimado. Sucede lo siguiente, ¿no? Desde que nosotros perdimos estrepitosamente las elecciones en 2021, empezaron a ocurrir un montón de hechos extraños. Primero, el director del ROPS, Fernando Rodríguez Patrón, salió de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones a dar una interpretación opuesta a lo que dice el artículo 13 de la Ley de Redicciones Políticas. Luego de eso, se generó toda una corriente de opinión, politólogos, expertos, medios de comunicación, diciendo que el Partido Morado ya había perdido la inscripción. Y eso no era cierto. Y utilizando justamente esos medios, o sea, el señor Rodríguez Patrón difunde la información falsa y luego utiliza esa información falsa para sustentar su decisión de quitarnos la inscripción. Ese es el resumen de todos esos meses. Y luego nosotros obviamente apelamos y el Jurado Nacional de Elecciones, viendo que no había ningún sustento jurídico, viendo que había un horror de comprensión lectora y de comprensión jurídica, nos devolvió la inscripción, anuló la cuestión. Pero ahí la gente no desconoce de que ni bien nos devuelve la inscripción, la inscripción el señor Rodríguez Patrón nos vuelve a suspender. Y luego empieza a ponerle trabas administrativas al partido, al punto que absurdamente, más absurdo que el gol que nos anularon contra Uruguay, lo que pasó fue que el señor no recibió las 4.145 fichas que ingresamos porque manifestaban que había encontrado dos fotocopias en el bloque originales. O sea, lo único que tenía que hacer era coger las fotocopias del bloque originales y pasarlas al bloque de fotocopias. Pero no, decidió no recibir 4.145 fichas, dejando afuera a 4.145 ciudadanos que iban a participar de este proceso electoral 2022. En ese escenario, nosotros estamos en desventaja en el Distrito de San Miguel. Todos los actores políticos ya están haciendo campaña, y ese es otro punto aparte justamente acerca de la clásica campaña electoral que se hace. Tenemos, por ejemplo, al señor Salvador Heresi. En general, algunos candidatos tienen un problema de circulación sanguínea, ¿no? La sangre no les llega a la cara. Entonces, este señor viene como aquella persona que alquila tu casa para hacer fiestas y luego destruye el lugar o te deja daños. Y luego viene después de 10 años, de 12 años, a decirte que acuérdate de la bonita música que poníamos en la fiesta. No te acuerdas de todo el daño que te hice, no te acuerdas de lo mal que hice, pero sí acuérdate pues que conmigo sí habían obras. Y ese es otro punto, ¿no? Que yo no sé si en tu caso, estimado Johan, cuando tú trabajas, te dan condecoración simplemente por hacer tu trabajo, simplemente por ir a trabajar. Y eso es lo que pasa en San Miguel. El señor Eduardo Oblez y el señor Guevara han tenido la costumbre de sembrar placas recordatorias de lo que vienen haciendo. O sea, siembran un árbol y ponen aquí, siendo alcalde del señor tal, sembramos un árbol. Hay más placas recordatorias de obras, que son obras cosméticas. Hay más placas que obras concretas. Pinta una vereda, pone una placa a mejoramiento de la vereda, siendo alcalde José Guevara, siendo alcalde Blaise. El señor Blaise, para continuar con el histórico de San Miguel, es un monumento a la impunidad, ¿no? El señor viene tres procesos electorales saltándose la ley del Jurado Nacional de Elecciones de no poder hacer proselitismo, siendo autoridad municipal. Durante el gobierno de Eresis, el señor era regidor. Y él hacía proselitismo porque se pretendía lanzar en reemplazo de Salvador Eresis. Y luego hizo proselitismo, siendo alcalde, con su regidor para volver a reelegirse. Y como la ley ya no lo permitía, puso a su regidor del alcalde y él se puso al gobierno del alcalde. Y luego, ahora, lo puedes ver por todos lados. Y no solamente él. También hay otro regidor que se llama Marcos Cabrera, que está con renovación popular. O sea, ambos pasean fomentando su imagen por todo San Miguel y nadie le dice nada. O sea, todo normal. Entonces, esa cuestión, yo creo que es la que el ciudadano debe reflexionar y eso debe reflejarse en la votación. En realidad, los funcionarios en general de la Municipalidad de Lima van rotándose entre ellos. Es algo bien curioso, ¿no? Que hablábamos de las costumbres en la campaña y de las narrativas que se generan, ¿no? En las elecciones de 2021, el fujimorismo se peleaba en campaña con renovación popular y con avanza país, incluso con el partido de Forsyth. Y lo que sucedía era que todos ellos tenían fujimoristas en sus filas. Eso por un lado. Y ahora aquí, en San Miguel, el ciudadano Salvador Heresi constantemente ataca al señor Eduardo Les, pero han sido parte de la misma gestión. Y es más, muchos de sus funcionarios han pasado de un lado al otro lado. Este, creo que se cortó la señal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?